Fíjense, pasó durante el fin de semana un acontecimiento relacionado con la policía que nuevamente estremece a esta sociedad. Y desgraciadamente tiene el origen de esta tragedia el mismo protagonista. Un asesino con licencia para matar uniformado, con una conducta beligerante, violenta que le llevan a asesinar a una mujer inofensiva, bajo la circunstancia que fuere. Me refiero a Leslie Rosado, una evangélica. Estaba compartiendo con su padre, de una familia muy acomodada económicamente, pero una persona extraordinaria. Me decía hoy la comunicadora Belkis Rosa, con la que tuve la oportunidad de hablar, Ustedes la conocen en Santiago como Bélgica, las noches con Bélgica. Conocí a esta joven desde pequeña, con un espíritu dulce que salió un poquito cercana a las 12 de la noche de la actividad con su padre, y sea cierto, sea mentira, que ella pudo, producto quizás de un problema de mal manejo, chocar a un miembro de la policía en un motor, que iba en el motor, y es algo que voy a comenzar destacando, con su esposa embarazada, con un niño de tres, con una niña de ocho, y con un niño de mes, o sea, eran cinco miembros en un motor, abusando como irresponsable y cobalde de la responsabilidad de su familia, porque usted sale en un motor en esas condiciones, y lo primero que hay que señalar, y a usted hay que cuidarle a su familia, que usted sabe que si usted pasa una cascara de dinero, usted va a parar el piso, y si usted pierde el equilibrio, su familia entera es la que va a pagar, y usted es un irresponsable que está haciendo eso, y nadie que esté manejando tiene que cuidarte a la familia, porque el primero que tiene que cuidar eres tú, aunque tenga la necesidad de irte transportando. Y lo segundo es que como miembro de la policía, si tú fuese un hombre entrenado, que no hacen como hacen aquí, que los que no son de academia, que son la mayoría de los 39 mil miembros que tienen, lo enganchan, le dan una macana, lo mandan una semana a la calle, a la semana le dan la pistola. Sin importar el historial o no que tenga este hombre de violencia, ni siquiera el manejo psiquiátrico para tener un arma. Y tenemos a un tipo con licencia para matar, armado, con rango y uniforme, y con autoridad. Y el informe que da el policía, no es el que da el testigo y el ministerio público. Que en las investigaciones, y yo le voy a mostrar todo eso en un momentito, dice que se levantó de manera violenta, porque supuestamente que ella, ella asustada, porque ve la actitud violenta, este hombre se para y soba el arma, sale. Entonces hay una patrulla en el lugar, y ella huyendo, porque puede pensar también, porque no se sabe, dicen que fue como que él chocó por detrás, la chocó a ella. Y muestra de eso, que ella tiene un disparo en la jipeta Mercedes, de ella en la parte de atrás, le hizo uno la goma, y el que le da en la cabeza con el cristal arriba. Lo que te está indicando a ti, que eso no es verdad, que se les ha fundido. Esa versión no se la creen, ni los niños que están amamantando de meses, de dos y tres meses, se lo creen. Entonces lo grande de esto es, que ella huyendo, entre frenando y hablando con la hija, entre más mis padres, no, pero porque nos vienen persiguiendo, y nos van a matar. Porque el problema es que en este país, tú no sabes, cuando te manda a parar una gente, que tú lo ves con un arma, si te van a atracar, o si es un miembro de la policía. Entonces hay una patrulla que está ahí, y esa patrulla, ante todo ese precedente, no interviene. Que esa patrulla completa, ahí en Boca Chica, camino a su casa, tiene que estar toda dispuesta, a la mano del director de la policía, y sometido a la acción de la justicia. Porque si esa patrulla interviene, ante este pendejo, que va como un monstruo, a comerse a una mujer, no la mata. Y ella tuvo la desgracia, que chocó con otra persona, porque iba asustada y nerviosa. Entonces al chocar, él aprovechó ahí, y la mata. Eso no se lo cree nadie, que le golpeó varias veces el cristal, porque el cristal estaba hacia arriba, como se demuestra, en las imágenes, que yo voy a mostrar en un momentito. Yo le paso todas las llamadas, en un momento. Permítanme concluir el análisis, y ustedes van a hablar todo lo que ustedes quieran, pero vamos a escuchar primero, para que aprendamos un poquito. Porque yo analicé la versión de la policía, y lo que dijo el Ministerio Público, a cargo de esa investigación. Entonces, el director de la policía, el licenciado Dóvar Sánchez, asume, y es la tercera vez que lo hace, la versión de, el que se convierte, de miembro de la policía, aunque no estaba con el uniforme, y estaba a nivel privado, pero sigue siendo policía, porque el arma que lleva es de reglamento. Que no es como pasa en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, usted sale de un precinto militar, cualquiera que sea, y el policía que terminó de prestar servicio, el militar, tiene al salir, que dejar su uniforme, su placa, su chalé contival, y su pistola, en un vestidor, en un cajero, con un loco, con una llave, que es lo que usted se lleva, para cuando retorne a su servicio, usted se lo pone. O sea, que lo que usted asuma ahí, usted va a ser menos violento, porque está desarmado, y va a tener que recurrir a otras estrategias. Porque este es el único país, que una gente fuera de servicio, como policía, anda con su arma de reglamento, y la exhibe, y la usa. Entonces, usted como director de la policía, ya a usted le mataron un agente, también en Boca Chica. Le mataron dos jóvenes, un barbero, y otro que iban en un motor, asesinado, que ustedes cubren. le asesinan una pareja, de pastores evangélicos, a Man Salva, y usted asume la versión de la policía. Y ahora este tipo asesina, a una mujer indefensa, y desarmada. hay que ver lo que dice el esposo. Gracias a ti, por darme estos tres niños, tan maravillosos. Jamás pensé, que sería la última vez, que te vería mi esposa amada, su padre, diciéndole, nunca pensé en mi vida, que después de estar tan alegre junto, escucharía una llamada, para saber que estaba asesinada, muerta, y su madre está destruida, inconsolable. Entonces usted como jefe de la policía, comete ese error. Usted no puede asumir, la posición policial, de uno que está involucrado, usted tiene que hacer un papel de juez imparcial, y por lo menos por decencia, si usted tuviera la suficiente inteligencia, porque parece que no es inteligente. Porque ese es el problema, de una gente que también es solo académico, y no ha sido policía de calle, y no ha tenido que tener en la calle. ¿Tú sabes qué pasa con eso? Que si usted no va con su grupo ahí, y usted no es un policía de calle, que ha ascendido, además de la academia, en la calle que lo han mandado a hacer servicio, usted no tiene su grupo, y él tiene grupos que se le oponen ahí. Entonces él le agrega el manejo negligente y torpe. Usted debió decir, por lo menos en vez de asumir la posición policial, ah, que la vocera de la policía, lo que quiso fue decir que él estaba fuera de servicio, por eso sigue siendo policía, anda con su arma de reglamento, que es cuando la ha matado, y la patrulla interviene tampoco, que es el mismo que la monta en la cola de un motor, y hay que ver como ese cuerpo blando, ya asesinado, con la sangre en la cabeza, la lleva él mismo, y nadie lo detiene, no pasa nada. Y esta patrulla, ustedes saben que fue lo único que le dijo, el que dirigía la patrulla, Palomo, te jodiste, mataste a una mujer, o sea, en vez de intervenir, entonces usted como ministro, como director de la policía, usted no puede encubrir criminales, actuaciones negligentes, que compañero de arma de qué, usted está ahí para ascender al que hace un buen trabajo, premiarlo, pero usted, esgrimito del peso de la ley, castigar al que actúe incorrectamente, porque usted no va a encubrir delincuente, ni asesino. Entonces yo creo que eso requiere una respuesta del director de la policía, que ha mostrado falta de autoridad, falta de gestión, de gerencia, que no tiene tampoco, desde mi humilde punto de vista, la capacidad para reaccionar y dirigir el puesto. Ya entonces eso requiere de una respuesta del presidente, porque ahora no tocaron a dos pastorcitos, pobre hijo de machepa, ahora tocaron un miembro de la sociedad, de una persona con dinero, y no por eso, pero se está sintiendo. Ustedes saben qué dijo la primera dama, Raquel Arbaje, en su cuenta de Twitter, todo el mundo sabe que no soy una mujer de figureo, sino de un humilde trabajo, basta ya, debe intervenir, ¿quién debe intervenir? Su esposo, que es el presidente de la república, debe darse un ejemplo, y no puede permitirse que esto siga sucediendo. Lamento este hecho bochornoso, le doy el pésame, le acompaño en el dolor a la familia, padre, madre y esposo, y nosotros prometemos que con esto se va a trabajar hasta las últimas consecuencias. Si yo fuera el director de la policía, hoy, que usted sabe, que ya ha asumido de manera negligente la misma actitud, ese hombre quiso justificar a los que mataron al pastor Iván Hélko, diciendo que estaba en un operativo, componiendo a una gente en una pasola, en un ladroncito de pasola, no, usted no puede asumir una posición de ponerse sin ser juez del lado de los uniformados, aunque usted es uniformado, usted como director le corresponde una actitud sancionadora, es en planizar, y por lo menos decir si no quiere eso, estamos investigando, esta persona está dispuesta a la acción de la justicia, y actuaremos hasta las últimas consecuencias hasta encontrar los responsables, pero no vamos a justificarlo, ya que a ver que se le fue el foco, entonces, esto señor presidente requiere una respuesta suya, si él no renuncia desde aquí a mañana, porque esto ya sucede el fin de semana, hecho ocurre sábado, amanecer domingo y lunes, ya usted señor presidente tiene que darle una respuesta a eso, con su sustitución, tiene que cancelarlo, y poner a otro, y poner a una persona de acción, por eso la gente me hizo una candelier, porque esa policía está, hasta que se, y yo pongo en la comisión uno transitorio, hasta que se ponga la reforma, porque usted no puede dejar, que le sigan ensuciando la labor de su gobierno, que usted ha dicho que va hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, y que no hay vaca sagrada, usted no puede proteger a un jefe de la policía, a un director de la policía, que ha demostrado no tener capacidad, donde mando, y no tener ahí, respeto y autoridad, eso es lo primero que debe tener uno, que sea director o jefe de la policía, yo no estoy de acuerdo con los diplomáticos, los intelectuales, para que dirijan eso, y si necesita un hombre de práctica, de pantalón, y que tenga su grupo también, porque la policía, hasta que eso se modifique, todo lo que van a dirigir la policía, tienen grupos, todo lo que llegan a dirigir, las regionales, tienen sus grupos, por eso ustedes ven, que a ese tipo lo mandaron para abonar, no a este grupo, se va a matar, porque cada quien llega con su grupo, lo demostró uno, que dirigió a los cirujanos, cuando estuvo aquí, eso le va a ir a ese jefe de la policía, llegó con su grupo, hizo un tremendo trabajo, aunque se habla de que mató a mucha gente, y que dejó a muchos muchachos, con problemas de discapacidad, porque le cortaban una piernita, porque guancho le daba en la guagua blanca, con un tirito en las rodillas, y no robaba más, pero de aquí la provincia de Duarte, se mudaron todos los ladrones, se fueron para Puerto Rico, en Yola, y para otros lugares, entonces se necesita, en estos momentos que estamos viviendo, una gente con carácter, con don de mando, que tenga el respeto de los cuerpos, y que tenga su grupo, para que sepa dirigir, investigar al que le esté haciendo un trabajo en contra, no podemos permitir que un grupo, que está en contra del licenciado, que me dicen que es serio, y que es una persona con mucha economía, mira, no tengo por qué dudarlo, pero no estamos en un momento, para que es serio, estamos en un momento, para gente con un cojón y pantalones, que esté dispuesto a asumir responsabilidad, a ahogársela por esta sociedad, no gente sin carácter, sin don de mando, no, 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 no podemos permitir eso, si yo fuera y tuviera vergüenza, el director de la policía, hoy, yo renunciara, no puede permitirse que un grupo de asesinos, ande armado, gatillo alegre, haciendo lo que le da la gana por ahí, porque si hay algo, que una gente que integra un cuerpo gastrense, debe tener el control de su ira, saber manejar situaciones, porque no se supone que un policía, sabe manejar situaciones conflictivas, cuál era su deber, chocaron, anotar, una placa del vehículo, reportarlo al destacamento más importante, y proceder a la investigación, porque el certificado médico, dice que sus niños no tenían ni un raguño, ni nada, y ahí yo tengo la foto de la esposa y todo, nada, y por esa vainita, ese motor, entonces ahora usted, como le dijo su compañero de patrulla, que debe estar la patrulla completa preso, el que la dirigía, y el ministerio público, que firmó eso en boca chica, tiene que estar cancelado e investigado, yo leí ese reporte, eso da asco, como que una gente sabe, que el ministerio público de carrera, y una cosa tan animal, que puede firmar un informe policial, de esa manera, no solamente con las faltas ortográficas, sino lleno de falacias jurídicas, y falencias, y faltas de proceso, como usted como ministerio público, firma una vaina así, entonces tiene que estar cancelado, inmediatamente, porque estamos en momentos para tomar correcciones, y se necesitan hombres con pantalones, dispuestos a jugárselas, y en la dirección de la policía, se necesita un hombre con pantalones, no queremos criminal, no queremos candeliar, y volver para atrás, pero un hombre con pantalones, y con principio, porque esos hechos, no se pueden repetir más, señor presidente, el jefe de la policía, el director, no puede pasar de mañana, y se requiere una respuesta suya, porque él ha demostrado, incapacidad para decir la policía, y así es.